Es uno de los puntos con mayor afluencia turística en Alicante en los meses centrales del año. Hablamos de la albufereta. El Ayuntamiento de Alicante ha dado luz verde a restindir el plan de las 1.400 casas para reimpulsarlo con otro urbanizador. Este nuevo proyecto de urbanización contempla la puesta en valor y protección del BIC, que son alrededor de un millón de euros que contempla la mercantil para la puesta en valor del BIC, y también la liquidación con el anterior propietario para que no haya problemas de financiación de cara a las compensaciones que tendría que tener el Ayuntamiento y que se resuelve de una manera de mutuo acuerdo que favorece que todo esto se lleve a cabo. El plan anterior había sido aprobado en el año 1991 y de esta manera el consistorio desbloquea el desarrollo de este proyecto que había impedido que se pudiera poner en valor el BIC del Cerro de las Baslas, entre otros perjuicios. Y problemas con los vecinos colindantes a este sector que han visto como desde el año 2009 que se paralizaron las obras de las calles adyacentes, pues se queda con un aspecto lamentable y generando muchos problemas en el entorno. La iniciativa de la albufereta sale adelante con los votos a favor del equipo de gobierno, el Partido Socialista y de Vox y los votos en contra de Compromís y Unides Podem. Queda aprobada la propuesta.